Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy ya tenemos aquí listo nuestro chaleco. Estoy por la parte de la espalda. Si ustedes están buscando el video número 1, se los voy a dejar en el primer comentario, en la cajita de descripción y al final de este video, en las pantallas que aparecen por aquí, ustedes simplemente con su dedo le dan clic y se abre automáticamente el primer paso. Bueno, miren, esta es la parte del frente de nuestro chaleco. Bueno, está un poco... porque está acomodado para unirlo. Entonces, miren, aquí es el frente. Ahí está. Como todavía no está unido o cosido de la parte de atrás, entonces se mueve. Ahí está. Esta es la parte de enfrente. Aquí está el busto. Acá están las mangas. Y ahora sí, vamos a unir. Lo pueden hacer así con una persona o en su mesa. Nada más acomodan las dos piezas así. Cualquiera. Es igual. Ok, amigas, nada más fíjense que estén acomodados así. Miren, una L volteada para acá y la otra L volteada para el otro lado. Así. Ok, yo lo estoy haciendo aquí en el maniquí porque para hacerlo de una manera diferente. Pero es igual. Entonces, esta parte que vaya derechito, derechito, hacemos coincidir la parte de abajo. Y obviamente, todos los puntos tienen que coincidir un lado con el otro. Se deben de fijar, de finalizar su chaleco con una vuelta de punto alto. Ok. La van a finalizar con vuelta de punto alto. De aquí para acá. Así. Tomamos aquí nuestra hebra con una aguja. También lo pueden hacer con puro punto deslizado. Si ustedes quieren con punto deslizado. Entonces, vamos a entrar aquí exactamente en la cadenita de la María, de este lado. Esta hebra ya tiene previamente un nudo ahí para que se quede y no se salga. Y vamos a entrar en la cadena de la María del otro lado. Así. Aquí vamos a comenzar a unir la pieza. Pueden unirla por las espiguitas o por todo el espacio. Así. Yo voy a agarrar todo el espacio y voy a ir dando puntadita, 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 amigos y amigas, en cada espacio. Que vaya coincidiendo el punto de este lado y con su punto de este lado. Que hagan par. Unimos, bien bonito, que quede bien precioso. Amigas y amigos, así. Y bueno, este es el siguiente paso. Está muy, muy, muy fácil, amigas. Qué fácil, ¿verdad? Así nos vamos a ir. Uniendo. Les voy a dar la toma desde la mesa también para que lo puedan ver desde la mesa. Porque muchas amigas no lo entienden y otras sí lo entienden. Entonces, nos vamos para la mesa. Miren, amigas y amigos, ya estamos acá en la mesa de trabajo. Ok, la parte de atrás no la vayan a unir. Así. Al menos que ustedes quieran que su chaleco esté cerrado. Ok. Entonces, acá quedó mi hebra. Miren, nuestro chaleco está así. Fíjense muy bien. Ahí está. Ok, aquí está la manga. Aquí está la parte del frente. Y estas dos, pues, son la espalda. Así que, bueno, eso es lo que estamos aquí uniendo. Ok. Entonces, por aquí. Nos vamos derechito, derechito. Amigas y amigos, deben fijarse muy bien que sus piezas estén dándose la contra. Porque si las dos las tejen para el mismo lado, pues, les va a quedar, pues, los dos para el mismo lado. Entonces, se fijan que una esté para acá. Miren, la L. Aquí está la L. Para acá. Y de este lado, la L. Está para acá. Ok. Entonces, aquí también se fijan, nada más de agarrar una pieza. La otra está acá abajo. Y de aquí ya nos vamos así, uniendo con pequeñas puntaditas. Si ustedes prefieren punto con su crochet, con punto deslizado, también queda muy bien. Vamos a continuar tejiendo, perdón. Uniendo todo esto hasta llegar a la mitad, aquí. Aquí depende de ustedes si lo quieren un poquito más separadito o completamente junto. Yo siempre le dejo así como una separacióncita para que quede muy bien. Pero me lo voy a probar antes porque en algunas prendas, pues, sí queda muy bien unido hasta el final. Ok. Entonces, aquí voy a continuar así. Muy bien. Amigas y amigos, aquí ya finalicé la unión. Hasta aquí nos vamos a detener. Ahorita les doy el número de puntos. Nos vamos a detener hasta aquí. Si ustedes quieren que su chaleco lleve un doblez en la parte del frente. Me refiero a que si ustedes giran su chaleco, se lo ponen. Ahorita lo vamos a ver en el maniquí. Fíjense. Ustedes se ponen su chaleco. Y si ustedes quieren que esto lleve así, un dobladito como tipo cuello. Así. Ustedes se van a detener hasta aquí. Deben dejar una pequeña V en esta parte. Para que este doblez se pueda realizar. Y ya se pueda poner aquí un botón, un prendedor o algo bonito. Ok. Así. Si ustedes lo quieren así completamente recto. Es decir, así. Así completamente recto. Entonces su V, esta V que se marca aquí, tiene que estar un poquito así. Miren. Bien chiquita. Ok. Chiquita así. Pequeñita. Ok. O completamente cerrado. Como ustedes lo prefieran. Yo a mí sí me gusta que tenga este dobladito así. Porque se mira muy coqueto. Entonces les voy a dar aquí el número de centímetros. Que ustedes deben dejar. A partir de la talla M. Déjenme acomodo aquí bien mi chaleco para que. Ok. Ahí les va amigas. Este es el número de centímetros que debemos dejar. Vamos a dejar aproximadamente 10 centímetros. Ok. 10 centímetros talla M, L y XL. Talla S debe dejar 7 centímetros. Ok. Entonces si ustedes lo quieren así como les digo cerradito. Son aproximadamente 5 centímetros. Que es la mitad de 10. Si se fijan. Ok. Para talla M, L y XL. Talla S debe dejar 3 centímetros. Ok. Si lo quieren así como les acabo de explicar. Entonces vamos a ver cómo se mira en el maniquí. Para que ustedes lo puedan observar. Ok. Entonces miren. Cuando lleguen a esa cantidad de centímetros. Aquí simplemente hacemos un remate. Damos 3 puntadas. Hacemos un nudito así de remate. Para que esto no se vaya a deshacer. A destejer. Perdón. A descoser. Y luego la hebra que nos sobre. Las vamos a ocultar aquí entre los puntos. Así. Ok. Ocultamos la hebra entre los puntos. Un buen pedacito para que no se vaya a salir con la lavada. Con el uso. Aquí ya podemos cortar. Y vamos al maniquí para que lo puedan observar. Y miren amigas y amigos. Aquí ya está el chaleco puesto en el maniquí. Esta es la parte de la espalda. Así es como luce. Aquí esto es lo que acabamos de unir. Y como les digo esta es la pequeña V que queda aquí arriba. Si ustedes lo quieren completamente cerrado. Se va a cerrar completo. Pero al momento de dar la vuelta. Esta parte de aquí no se va a doblar tan perfecto como esta. Ok. A este dobladito yo es a lo que me refiero. Se mira muy bonito. Aquí yo coloqué pequeños alfileres para que lo pudieran observar. Una vez que ustedes tengan esta visión en su propio chaleco. Podemos hacer dos cosas. Una. Unir con nuestra agujita. Por separado. Es decir así. Separamos las piezas. Vemos donde nos queda el doblez. Ponemos alfileres. Así pequeños alfileres. Y podemos ir uniendo para que la solapa no se separe de la pieza. Entonces le damos la vuelta. Lo cosemos. Esa es una opción. Ok. Y ya va a quedar listo. Y así ya nada más vamos a poder colocar un botón en la parte de abajo. Aquí. Aquí la vuelta de casitas ya nos da la abertura para el botón. Así que nada más. Colocamos el botón. Donde nos sea necesario que nos abarque nuestro cuerpo. Y colocamos el botón. También lo pueden usar con un prendedor. Ponen su prendedor. Y lo colocan donde más prefieran ustedes. Otra cosa. Este chaleco. También lo pueden convertir en un cardigan. ¿Sí? Le dejan la solapa. Así. Continúan tejiendo largo. En vuelta continua. Únicamente de aquí. Le dan toda la vuelta. Le tejen en puro punto alto. Y se detienen aquí. Para si ustedes lo quieren más largo. Como un cardigan. También a su vez le pueden colocar aquí una manga. Le pueden hacer una manga larga. Y listo. Simplemente aquí continúan tejiendo vueltas y vueltas y vueltas. Si ven que la manga está muy amplia. Entonces en esta parte. La primera vuelta de la manga es un solo punto en cada espacio. En la segunda vuelta de la manga van a disminuir en esta parte únicamente una disminución, un punto, una disminución, un punto. Hasta llegar aquí. Únicamente en la segunda vuelta. En la tercera vuelta. Un solo punto en cada espacio. Y a partir de ahí. Ya todo, todo, todo. Un solo punto en cada espacio. Hasta que su manga crezca. Así es por si ustedes le quieren poner manga. Y bueno, pues este chaleco es multifuncional. Multi... Lo que ustedes lo quieran usar. Si lo quieren usar así. O lo quieren usar dobladito. Para verse muy coquetas. Pues ya quedó listo. Es un chaleco súper fácil. Súper hermoso. A este le voy a dar una pequeña pasadita con vapor. Así muy ligero. Para que quede así con mucha soltura. Y se mire muy precioso. Ya saben que cuando se le pasa vapor al estambre. Suelta el almidón que ya trae de fábrica. Entonces las prendas toman una soltura diferente. Pero hay que hacerlo con cuidado. Si ustedes todavía no están preparadas para planchar. Lo mejor que pueden hacer es colocar una toalla o un paño. Y ahora sí pasarle el vapor. Y les va a quedar muy bonito. Bueno, amigas y amigos. ¡Bravo! Ahora sí nuestro chaleco ya quedó listo para ponerlo. Para usarlo. Quedó precioso. Es un encanto. Y como les digo lo pueden continuar tejiendo más largo. Si ustedes gustan. Si lo quieren así chiquito, coqueto. Así lo pueden dejar. También le pueden hacer una puntilla. Nada más en la parte de abajo. Lo que viene siendo de aquí. Toda la vuelta, toda la vuelta. Y se detienen aquí. Y nada más. ¿Ok? Bueno, amigas y amigos. Que se la pasen muy bonito tejiendo. Que sus chalecos les queden muy bien. Cualquier duda. Me la hacen saber en un comentario. Yo les respondo. Y bueno, pues está muy fácil. Otra cosita que olvidaba mencionar. Es que si ustedes son tallas más grandes. Yo en esta parte tejí únicamente 7 vueltas. Ustedes necesitan tejer más. Un poquito más. Para que les quede a su talla de su cuerpo. ¿Ok? Pueden tejer 10. Se lo prueban. Ven si necesitan más. O si no. Una vez que lo tengan así listo. También pueden ir agregando vueltas aquí. Alrededor, alrededor. Nada más. Pero lo ideal es que se lo vayan probando. Y por ejemplo, talla. Esta es talla M. Tejí 7 vueltas. Agreguen 4 vueltas más por cada talla extra que ustedes sea. Así de sencillo, amigas y amigos. ¿Ok? Bueno. Nos vemos entonces en el próximo paso. Que se la pasen muy bonito. Y bueno, lo voy a estar modelando en el en vivo. Para que no se lo pierdan. Nos vemos entonces. Bye. Que tengan un excelente día. Me encantó, amigas. Muy precioso. Muy.